Los migrantes son los héroes anónimos que sostienen con alfileres a un Estado lastimado por los gobiernos emanados de los partidos tradicionales, subrayó el candidato de Movimiento Ciudadano al gobierno del Estado, Manuel Antunes Oviedo. Este fenómeno es generado por la falta de oportunidades y malos gobiernos que hemos tenido en el Estado. Es justo hacerles un homenaje a los millones de héroes anónimos que con esfuerzo y sacrificio de dejar atrás a sus familias sostienen con alfileres este Estado tan lastimado por los partidos tradicionales. Durante su participación en el VI Foro Binacional de Migrante Michoacano 2015, Antunes Oviedo se comprometió a inscribir en su partido a un migrante en la lista de plurinominales y buscar la creación de un distrito migrante para que los connacionales tengan representación en el Congreso local. Que haya un distrito migrante que le dé constitucional y legalmente la voz y voto en el Congreso del Estado a esos casi cuatro millones de michoacanos que a diario nos entregan lo mejor de su talento. Antunes Oviedo dijo que de llegar al gobierno trabajará de manera austera, honesta y transparente para generar las condiciones que permitan a los migrantes regresar a su lugar de origen si así lo desean con una buena opción de vida. Con información de Sandra Sáenz informa, Quasar TV.